¿Qué pasa? Quanto te ha tirado. ¿No te ha tirado? ¿Pero? ¿Pero? ¿Que te ha tirado? ¿Pero? Que espanta. ¿Y? ¿Y? No puedo hacer eso. No puedo hacerlo. Sí, pero me está dando piedra aquí nada. No cometo. Oh, puta, no está dando piedra. El gaita va a ir tirado, cuidado. No, no, me da culpa, me da culpa, me da culpa. Perdón. Oh, shit! Oh, no. Está arriba de piedra también. Vamos, vamos de piedra. Vamos, vamos de piedra. ¿Qué pasa? No, no. Vamos. Vamos de piedra. Me da, me da, me da. Listo, me da. Seguir, me da. Vamos de piedra. Vamos de piedra. Listo. no sé, vamos a hacerles ¿y que es el elevador? ¿y que estáis en el elevador? ¿está ahí? ¿está ahí? sí ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿me? ¿está ahí? ¿Debo entrar? Me tiro esto, cualquier cometer rodinado. No, metí otro, metí otro. Metí otro acá para esconder aquí. ¡Gracias! ¡Ladón! ¡Ladón! ¡No! ¡Ladón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡Pero maridón! ¡Pantándome! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de $7? ¡Oh, mierda!